Esta comitiva se respeta y solamente obedecemos orden política del Presidente de la República. Si así se niega a recibir a los líderes que apoyamos a nuestro Presidente y Líder Luis Abinadel, está conspirando entonces. Está conspirando contra Luis Abinadel. Está conspirando porque no procede. Con lo que trabajamos. Que así tenga cinco meses y diez días, día tras día, oponiéndose a hablar con nosotros. Y que diga una persona clave, así, que usted no vendrá porque a mí me da mi gana. Y eso, esa falta de respeto. Ese rubio que está frente ahí. Esa falta de respeto. Diga, no vendrá usted porque a mí me da la gana. Y eso, nosotros... En nuestro gobierno. Nosotros, nosotros seguimos apoyando al Presidente de la República y nos mantendremos aquí hasta que se sepa que Jacín nos va a recibir porque nosotros le hicimos un apoyo al Presidente y Jacín estaban al lado mío cuando estaban firmando un acuerdo con el Presidente de la República. Es un insrespeto de funcionarios de aquí que quieren mantener clave a los dirigentes del PDD por encima de la gente clave del Presidente de la República. Usted, dígale a Jacín que no reciba. Si usted y Jacín se oponen, entonces, usted no lo que quiere, que se haga un conflicto con la prensa. ¿De cuánto? Bien.